Buenas noches, esto es Punto de Giro. La violencia en el fútbol ha sido uno de los grandes problemas deportivos de los cuales se han ocupado las autoridades. Por eso en Medellín se dio inicio hace tres años a una nueva estrategia para evitar desmanes como estos. Son imágenes de un enfrentamiento ocurrido el 21 de marzo de 2016 entre hinchas del Nacional y Medellín dentro del Estadio Atalacio Girardot cuando se desarrollaba un partido entre ambos equipos que obligaron a la intervención de la policía. Los hechos dejaron como balance dos personas con órdenes de captura y 30 más individualizadas tras comprobarse en videos como el que ustedes están observando su participación en los enfrentamientos. Para tratar de cambiar esta dinámica, la administración municipal inició el programa Cultura Fútbol que tiene como uno de los pilares fundamentales permitir el ingreso de las dos hinchadas a los clásicos. Estos han sido los resultados de este programa hasta el momento. Con Cultura del Fútbol, Medellín ha logrado que la ciudad futbolera de Colombia por excelencia se convierta cada vez más en un referente de tolerancia y convivencia para el resto del país. En los últimos tres años, las hinchadas que antes asistían por separado pudieron disfrutar juntas en el mismo escenario y sin mallas 10 clásicos, a los cuales asistieron cerca de 362 mil hinchas del Club Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín. Por otra parte, el número de retenidos con ocasión de encuentro futbolístico muestra una reducción significativa en los últimos años. En 2016 se registraron 644 retenidos, para 2017 el número se redujo a 346 y en 2018 la cifra continuó a la baja, con un total de 281, demostrando que vivir el fútbol en paz es posible y que se debe seguir la ruta del trabajo articulado y la confianza ciudadana. Pues propuestas como estas, la de crear una estrategia que sea diferente a la fuerza para evitar la violencia, es presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien explica la filosofía de la iniciativa, que se basa en generar una cultura cívica de respeto y convivencia en los partidos de la ciudad. Esto muestra de que sí es posible la transformación de la ciudad, y no sólo física, sino una transformación real, social, una transformación cultural. Pasamos de la violencia a la convivencia. Las dos hinchadas no me podían ver, y mire hoy cómo inclusive se demuestra hoy a través del arte, de la música, cómo tocando de la mano de la sinfónica de la Universidad de Antioquia y las dos bandas instrumentales de las dos barras, de los del sur y la resistencia, cómo salen y tocan juntos. O sea, el arte, la convivencia, esto es cultura del fútbol, cultura del deporte y cultura ciudadana. Mire, felices, sí se puede. Y ahí lo está contando el alcalde, además de permitir el ingreso de las dos hinchadas a los partidos, la estrategia ha unido a las dos bandas instrumentales de estos equipos. Mire. Esta fue una de sus primeras presentaciones, acompañadas por la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, en el Parque de Bolívar, en el centro de la ciudad. Este ejercicio musical permitió la realización de cinco conciertos con más de 60 mil personas que pudieron apreciar un espectáculo único en el mundo. En el estadio, en noviembre de 2017, las bandas musicales de ambos equipos ingresaron al estadio para hacer un concierto denominado Así suena el fútbol, con integrantes de barras como Resistencia Norte y Los del Sur. Así suena y así se ve, mire lo inimaginable. Por ejemplo, presencia de las hinchadas en los clásicos, bandas, que son bandas instrumentales, ya lo veíamos haciendo música y son de ambas barras, pero también las famosas cicladas. Todo esto hace parte de la estrategia para mejorar la calidad del fútbol y la convivencia. Una de las más recientes tuvo lugar en octubre de 2018. Allí cerca de mil personas, la gran mayoría aficionados al Nacional o al Medellín, participaron en un recorrido en bicicleta que pasó por algunas de las calles más concurridas de la ciudad. Y hoy precisamente se aplazó el clásico entre Nacional y Medellín que tendría lugar el próximo domingo. Sin embargo, y mientras se define una nueva fecha, las autoridades trabajan para evitar cualquier tipo de desmanes en ese encuentro. Marcela y televidentes, esto es Punto de Giro y hoy queremos analizar con ustedes la propuesta de la cultura del fútbol. Una apuesta por la convivencia y la cultura ciudadana dentro y fuera de la cancha. Bienvenidos. 9 de la noche, 5 minutos y para hablar de cultura fútbol. Tenemos ya nuestras líneas abiertas, 268-6033 para que nos llamen y nos responda a la pregunta que tenemos. ¿Usted qué haría para mejorar la convivencia en el fútbol? ¿Usted qué haría para seguir mejorando la convivencia en el fútbol? Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en arroba telemedellín con el numeral punto de giro tm. Numeral punto de giro tm que es telemedellín. A todos bienvenidos a esta nueva entrega de Punto de Giro. Para hablar de este tema, cultura del fútbol, tenemos unos invitados que ya les vamos a presentar. Iniciamos saludando a Mateo Escobar y es el coordinador del proyecto Cultura del Fútbol. Mateo, bienvenido a Punto de Giro. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Contento de contar este proyecto que ha sido tan fructífero para nuestra ciudad. Claro que sí, vamos a tener la oportunidad de conocer muchas historias. Tenemos dos de los barristas, estamos totalmente equilibrados. Nacional Medellín. Voy a presentar primero a Michael Giraldo. Él es barrista de la Resistencia Norte. Michael, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y sí, muy contento de contar con orgullo todos los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos tres años que hemos trabajado en la cultura del fútbol. Eso lo vamos a conversar durante esta hora de Punto de Giro. Y por parte del equipo Atlético Nacional está con nosotros de uno de sus barristas. Está Juan Pablo Herrera de Los del Sur. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, sí, muchísimas gracias por la invitación al programa. Sabemos que esto es debido a que se ha hecho un trabajo importante, no solo desde los del sur, sino un trabajo conjunto. Y pues esperemos despejar aquí algunas dudas. Empecemos entonces con Mateo. Hoy abordamos este tema a propósito del clásico que ya conocíamos al inicio. Fue aplazado por compromisos de Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Pero que además nos permite seguirnos preparando como lo hemos venido haciendo para cada nuevo clásico que se presenta en la ciudad. ¿Cómo es ese proceso que ustedes hacen, estrategia incluso con los barristas, con todos, para prepararse para el clásico? Bueno, en principio nosotros tenemos una mesa de trabajo donde cada ocho días nos reunimos con los diferentes actores del fútbol. Entre ellos están los clubes deportivos, está la administración pública. ¿Son las mesas por la convivencia? Hay mesas por la convivencia y hay mesas de seguridad. En una planeamos todo lo que es la logística de los partidos y en la otra hacemos todo el trabajo pedagógico. Pero si bien hemos logrado una sinergia en todas las dos mesas, porque antes eran como un poco divididas. Y hoy en día lo que hacemos es articular a todos los actores que hay alrededor para que se sienten en un mismo espacio. Porque bien sabemos que la violencia en el estadio se ha dado de diferentes lados. Es decir, hoy tenemos en una mesa sentados a la policía, a los barristas populares, a las barras organizadas, a los hinchas del común, a la administración pública. Y yo creo que eso es muy valioso, que nunca en esta mesa hayamos tenido que votar para tomar decisiones, sino esa manera de consenso que siempre tomamos las decisiones. De qué pueden ingresar al estadio, de cuál parafernalia pueden ingresar, de a qué horas quieren ingresar sus cosas. Y entonces entre todos tomamos decisiones y de ahí surgen un montón de estrategias pedagógicas. Creo que el principal orgullo que tenemos de este proyecto es la decisión que tomó el alcalde de devolver los clásicos. Paísas con las dos hinchadas, que era un poco ilógico que estuviéramos con hinchas de un solo equipo en un clásico. Y la decisión se tomó y se siguió adelante, como lo mostraron ahorita, después de los incidentes que pasaron en el primer clásico. Que si bien mucha gente decía que era una locura, pues hoy en día podemos decir con orgullo que tenemos más de 10 clásicos realizados. Vienen dos clásicos muy cerca, que tenemos ahorita el 17 de marzo el primero. Y ahí tenemos un montón de estrategias que hemos realizado. Ahorita seguimos contándoles de qué se trata cada uno. Michael, ¿cómo fue ese tiempo en el que no podían entrar las dos hinchadas al estadio? ¿Cómo se sentían, por ejemplo, cuando ustedes estaban afuera, viendo el equipo allá y a los de Nacional felices adentro de ustedes afuera en un televisor o en un radio? La verdad, era lamentable, era lamentable esos tiempos porque lo que hace bonito un clásico es precisamente ese colorido de las tribunas. Y el clásico de Medellín es el lugar de uno de los más coloridos del país. Para nosotros incluso era asumir un riesgo, porque muchos de nosotros no consentíamos estar en nuestra propia ciudad y no ver a nuestro equipo jugando en nuestro estadio Atanasio Girardot. Nosotros asumíamos el riesgo y íbamos de manera civil a ese estadio, aumentando el riesgo de que sucediese algún hecho conflictivo. O sea, ¿entrábamos? ¿Entrábamos? Claro, muchos de nosotros entrábamos. También sé que los de Nacional muchos entran, porque lo seguimos a infinidad de lugares del país, incluso habiendo restricción y hacerlo en la ciudad. Entonces era muy difícil asumir ese reto, ¿cierto? Y también el fútbol, vivirlo de esa manera, uno estar, por decirlo ahí, infiltrado, no poder celebrar el gol con ese anhelo que uno lo quiera hacer, poder vivir el fútbol como uno lo veía normalmente. La verdad, es algo lamentable, algo que menos mal quedó en el pasado y que esperemos no se vuelva a repetir en nuestra ciudad. ¿Usted qué haría para mejorar la convivencia en el fútbol? Es la pregunta que hoy les planteamos en Punto de Giro y ustedes se pueden comunicar al 268-6033 y también a través de nuestras redes, arroba telemedellín, numeral punto de giro.tm. Juan Pablo, en ese momento en que se toma la decisión, por esos desmanes que veíamos al inicio, de no presencia de los hinchas en los clásicos, ¿qué hicieron ustedes como hinchada, como seguidores de su equipo y qué conversaban al interior, desde lo coloquial? Digamos que es algo absurdo uno decir que es ciudadano de Medellín y no poder entrar al atanasio. Eso no es algo que tiene que ser un tema, pues, álgido de conversación, sino que es algo de lógica. Bueno, lastimosamente, estos hechos normalmente suceden aparte y es debido a unas pocas minorías. Entonces, digamos que da un poco de rabia decir, no, es que yo no estoy haciendo absolutamente nada mal, de hecho, pues, no, tampoco tengo que ir a promover siempre el bien, pero es que yo no estoy participando ahí, ¿por qué no puedo entrar? Entonces, es unos cuestionamientos que uno se hace y que definitivamente hace la reflexión de que es imposible que esto pueda volver a suceder y que lo permitamos y que haya aceptación de la gente. Bueno, la diferencia entre los hinchas y las barras, ¿cómo la ven realmente ustedes? ¿En qué momento se determina? Porque aquí decía, por ejemplo, Michael, yo me iba casi que de infiltrado de camisa, entonces ella no era barrista, sino que era un hincha. En este momento, ¿cómo se maneja esa parte, Mateo? Bueno, si bien las barras populares llevan más de 20 años en nuestra ciudad y están constituidas como representantes de cada uno de los clubes, hay muchas barras que son organizadas también, que se hacen en los sectores de oriental y de preferencia. Cuando los clásicos eran de esa manera, que era una sola hinchada, creo que muchos hinchas del común y barristas, que no es mucha la diferencia, entraban al estadio de manera camuflada, era muy difícil verlos. Es más, cuando hacía un gol el equipo de quien estaba infiltrado, pues yo creo que ni lo celebraban, porque eso generaba un rechazo de quienes ya estaban en el estadio. Había mucha estigmatización alrededor de eso. Yo creo que hay que tener claro que esto es una apuesta por un montón de jóvenes que hacen parte de un movimiento casi que cultural y social que transforman sus realidades alrededor de todo, lo valioso que tienen dentro de sus barras, porque hay mucha historia por contar dentro de ellos, dentro de eso que tienen empresas que producen para que ellos puedan tener un espacio laboral dentro de la barra de su pasión. Y creo que eso es muy valioso. Encontrar otros liderazgos, porque si uno se queda enmarcado en los violentos de las barras, pues es muy fácil uno decir, venga, no hagamos esto con ellos, no trabajemos con ellos. Y trabajar de la mano de ellos ha sido, creo que lo más valioso de todo el proyecto, porque nos han mostrado un camino que ya han hecho y que ya habían recorrido, y que nosotros en principio estábamos, eran un ejercicio de escucha, donde creo que lo más, lo más, creo que lo más fructífero era verlos a ellos participando de todas las actividades, venga como unimos a los representantes de la banda de los del sur y la murga del indigente, a que toquen juntos, que al principio se miraban como, y si lo hacemos, si hay necesidad de juntarnos, si hay necesidad, no ellos en su espacio y nosotros en el de nosotros, pero creo que es una realidad que hoy en día hay mucha convivencia alrededor del estadio, hay mucho respeto, todavía faltan muchas cosas por mejorar y por pulir, pero creo que vamos por el camino correcto que nos trazamos desde el principio, desde que en plan de desarrollo creo que somos la única ciudad que tiene un proyecto y que se convirtió en una política pública, somos la única ciudad de Colombia que tiene una política pública alrededor de la cultura del fútbol. Sí señora, aprobada en diciembre de 2017. Esta pregunta no aplica curiosamente para los invitados, sino para usted Marcela, ¿cuándo fue la última vez que usted entró al estadio a fútbol? Qué rico que me hiciste esa pregunta hoy, que mi esposo está viendo el programa. Ah, qué bien. Esto fue en una Copa Libertadores, hace por ahí dos años. Hace por ahí dos años. Y en un clásico, tengo que aceptar cuando él dice, me voy a llevar a las niñas para clásico, a mí me empieza a dar una cosa y me dice, ya no es tan duro, tranquila, todavía se me enfría todo, me da sustico. Pero después de conocer tantas cosas, ¿por qué, Mónica, cuándo? No, hace unos, por ahí unos seis meses, con mi esposo y mi hijo muy pequeño. Chévere, funcionó, incluso se percibe muy distinto, pero eso se lo preguntaba a Marcela y era a propósito para decirle a Mateo, ¿cómo es esa realidad de lo que pasa en el fútbol, al interior y afuera? Digamos que uno puede percibir dos realidades, una cuando está adentro del estadio Atanasio Girardot y otra en lo que ocurre a las afueras. ¿Ustedes también cómo identifican y cómo tratan de abordar a las personas que a veces generan los desmanes a las afueras del estadio? ¿Son considerados también hinchas, barristas? ¿Quiénes son los que están ahí? Bueno, muchas veces en los alrededores del estadio hay una cultura de fiesta alrededor de un partido que muchas veces no nos damos cuenta que para planear un partido se tiene que planear cuatro o cinco horas antes por parte de la logística y la seguridad del estadio, por parte de las barras. Creo que ocho horas antes empieza a llegar gente a sus espacios cuando es Nacional en la 70 y cuando es Medellín en la 74. Tenemos un montón de gente que está conviviendo en ese tipo de espacios. De hecho, una de las estrategias en los próximos clásicos que tenemos es intervenir estos dos espacios porque si bien se vive un espacio de fiesta, a veces hay mucho consumo de licor y de otras sustancias que a veces generan ese ruido alrededor del estadio. Si bien adentro tenemos controladas muchas situaciones y hemos aportado todos a la convivencia alrededor del fútbol, falta un trabajo que hacer en los alrededores del estadio que las barras y nosotros mismos nos hemos dado cuenta en las mesas que nos sentamos, venga, trabajemos en este espacio, en este punto pasa esto, ¿por qué no vamos y hacemos una intervención cultural con los emprendimientos que tenemos de las barras en el sector de las 74 y de las 70? ¿Por qué no llevamos artistas de las mismas barras a que rapeen, a que cuenten un cuento, a vender otro tipo de espacios alrededor del estadio? Entonces creo que hay muchos imaginarios y todavía hay muchos miedos alrededor del estadio, pero creo que ya se está recuperando mucho la familia dentro de los partidos. Estamos el 17 de marzo, estaré en el estadio, Mateo. Gloria Ocampo nos llama a esta hora desde el municipio de Envigado. Gloria, buenas noches, adelante. Gloria. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Gloria. ¿Qué nos quería contar hoy acerca de nuestra pregunta? ¿Qué se haría por mejorar la convivencia en el fútbol? A ver, hacer para la convivencia en el fútbol, pues ir como en actitud, de saber que vamos a compartir con todas las personas, empezando por nosotros mismos, con la familia, sin agredir a los demás, sin tener que ir a nadie porque perdió o porque ganó el equipo. De todas maneras, el equipo de cada persona es una alegría, ¿cierto? El que ciencia del equipo del Medellín, del Nacional, de cualquier otro equipo, porque uno ir a disfrutar en familia, eso es lo más bueno. Y un domingo es un buen plan para uno estar con las personas allegadas a uno y tanto el equipo de uno gane o pierda, pues, o sea, la vida transcurre igual, al otro día no tiene que levantarse a trabajar, a laborar, a ir a estudiar, a sus labores comunes. Entonces, vienen más alegrías, vienen otras propuestas también, si de pronto el equipo ha perdido el equipo de uno. Y entonces, para mí lo más importante es tener buena actitud y buena actitud también para ir al estadio. Así es, Gloria, muchísimas gracias. Gloria, hace un llamado a tomarlo más suave y eso es muy válido, pero para un hincha, hincha, un integrante de una barra, es la vida que entregan en un domingo o en un miércoles o en un día de clásico. Cuando ustedes, Michael, volvieron a ingresar como dos hinchadas juntas a los clásicos, tenían todas las indicaciones que deberían cumplir, pero ¿qué fue de pronto lo más difícil de esos primeros, de estos diez partidos, de estos diez clásicos que van, el primero y el segundo partido, ¿qué fue de pronto lo más difícil? Pues, bueno, para nosotros fue una emoción muy grande volver a retomar ese trabajo que durante días, incluso semanas, realizamos antes de un clásico, porque si bien la alcaldía y la administración municipal se preparó una semana antes, nosotros ya lo venimos haciendo desde mucho antes, pues, porque jugamos otro partido diferente en la tribuna. Lo más difícil es como ver qué actitud iban a tomar esas personas que quieren entorpecer este tipo de procesos, que como lo explicaba el compañero Juan Pablo, la gran mayoría somos buenas personas y que vamos en aras de buscar un espectáculo, un buen espectáculo deportivo y disfrutar, más allá de buscar, generar acciones violentas. Entonces, más que todo, ese fue como el momento más difícil, ver a esas personas, cuál era la actitud que iban a tomar al volver a ver a ese rival en el frente, volver a disfrutar del estadio así de esa manera. Y además, a nosotros nos parece que fue una apuesta política muy interesante y es poner como las manos en el juego. La administración recién llegaba y se la jugó toda por este tema del fútbol, que es uno de los temas más difíciles en temas de convivencia de la ciudad y nosotros, pues, teníamos que estar a la altura de una u otra manera de esa oportunidad que se nos estaba brindando. Pero, perdón, Marcos, pero por ejemplo, ¿ustedes qué decían cuando iban llegando al estadio? Bueno, ojo, cuando haya gol de nosotros nos tenemos que estar calmados, o cuando nos hagan gol, o sea, que internamente cuéntenos qué se decía. Mira, como ya veníamos de ese, por decirlo así... Como un precalentamiento. De ese receso de los clásicos, no, pues, celebrarlo con toda antes, con más ánimos. Tenías esos gritos de gol represados bastante, ¿no? La verdad, nosotros creemos que la rivalidad no debe satanizarse y no debe perderse. Por el contrario, lo más bonito que tiene el fútbol, sino que hay que llevarla a otros ámbitos diferentes al violento. El violento es el que debemos señalar, el que debemos anular y eliminar y llevarlos a otros ámbitos, como ahorita lo conocerán con las estrategias que hemos desarrollado en estos tres años que venimos trabajando en pro de la cultura de fútbol en la ciudad de Medellín. Juan Pablo, Michael decía en esta respuesta, nosotros jugamos otro partido en la tribuna. ¿Lo comparte? ¿A qué se refieren específicamente? ¿A qué es lo que juegan en la tribuna? Mira, para mí, independientemente del rival, siempre hay que darlo todo. Siempre hay que dejar el alma en la tribuna, porque es que la labor del hincha es alentar. La labor de nosotros como participantes de los grupos instrumentales es hacer de que el estadio en sí sea una fiesta. Yo digo que, digamos que motiva un poco tener al ribar al frente, porque se cantan las cosas con un poco más de rabia, pero sí, pues con un poco más de emoción, pues sí, lo llamamos al contexto. Pero básicamente siempre tratamos de dejarla toda, independiente de si hay o no. Mateo, esto que estamos hablando es una política pública, es decir, no va a tener un fin el 31 de diciembre de 2019. No es que en enero ya los clásicos vuelvan a estar o a puerta cerrada únicamente con el equipo que esté de local o que tenga en esa ocasión la taquilla. Por ese lado, ¿damos un parte de tranquilidad a las hinchadas? Sí, claro. Las políticas públicas básicamente se construyen para los ciudadanos y para que ellos tengan una hoja de ruta de seguir vinculándose a esos procesos. De hecho, las barras son las que tienen que, y los hinchas del común, son los que tienen que proteger y velar para que esa política pública se siga cumpliendo. Que si bien ya la estamos implementando hace un año y medio, seguimos encontrando otros caminos que siguen expandiendo esa política pública, porque es un mundo demasiado grande, el que hay alrededor del estadio, el que las oportunidades que uno puede encontrar detrás de todos estos muchachos. La política pública tiene cuatro ejes básicos, que es la formación de estos muchachos, los componentes territoriales y el trabajo en territorio que hay que hacer con ellos, el trabajo de memoria de todo lo que ha pasado antes, como la reconstruimos, porque hubo actos muy violentos de muchos años atrás y otras cosas buenas que tampoco habíamos rescatado y no sabíamos y que hay que rescatar. Y el otro es un componente de confianza ciudadana, que es como logramos la confianza entre la policía y entre quienes estamos en el estadio, los ciudadanos que van al estadio, para encontrar una manera de respeto y unos protocolos en los que cumplamos cada uno, cómo comportarnos dentro de un escenario como es el Atanasio Girardot, y que es un ejemplo, yo lo repito cada que puedo, cuando hay Copa Libertadores y viene un jefe de seguridad y otro equipo internacional, primero son asustados porque tenemos un estadio sin barreras, sin mallas, que pasó hace muchos años cuando en el Mundial Sub-20 se quitaron las mallas, pero además de eso es el comportamiento, el autocontrol que hay también dentro de las barras populares y dentro de la hinchada del común, de no ingresar a un espacio cuando existen momentos de euforia y de rabia que pueden llevar a ese tipo de escenarios. Creo que es muy valioso todo lo que hacemos en la ciudad y tenemos que seguir trabajando en ese camino con esas políticas públicas, que creo que es la hoja de ruta que tenemos para seguir trabajando. Y usted lo mencionaba con ese tema de las mallas o de la barra, que cuando incluso se quitaron a partir de ese encuentro futbolístico, pues la gente estaba prevenida, un poco alertada también y decía, bueno, pero qué va a pasar ahí después en un partido y hemos demostrado que como ciudad estamos en total capacidad de irnos adaptando. Lo conversábamos Marcelo y yo ahorita, antes de iniciar el programa, que es similar a lo que pasa con la cultura del metro, la famosa cultura metro, que está ahí, que la respetamos y sobre todo que se la enseñamos a los demás, pues eso también lo hacemos desde esa política pública y esas cuatro bases que usted nos explicaba. Michael, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 27 años. 27. ¿Cuándo fue la primera vez más o menos que fue a fútbol? En 1997 aproximadamente. Septiembre 4 a las 3 de la tarde. Un encuentro entre... Sí, muy particular. Pero era pequeño, era un niño pequeño, ¿sí? Sí, bastante pequeño. Listo. ¿Cómo ha evolucionado ese proceso suyo asistiendo al estadio? Es decir, usted también ha sentido cambios desde su interior, porque es la pregunta incluso que le hacemos hoy a los televidentes, ¿qué puede hacer usted para mejorar la convivencia? Usted, a título personal, ¿cómo ha sentido que ha evolucionado su comportamiento personal con el transcurso de los años en el estadio? Pues yo creo que esto viene acompañado al trasegar que uno tiene en su vida. Primero iniciamos con esa etapa de la infancia en donde nos divertimos con absolutamente todo en el estadio y todo nos llama la atención. En ese entonces está la putería roja allá en Oriental y yo era fanático de ver cómo saltaban y cómo cantaban y cómo tocaban esos instrumentos, que creo que en la infancia lo que uno menos ve es el partido como tal. Ya luego llega la etapa de la adolescencia, con esta etapa del colegio, y empieza uno como a familiarizarse con el tema de las barras, más de lleno, a tener un papel más partícipe y más activo dentro de la barra. Y no hay que negarlo, pues uno de una u otra manera se deja permear un poco de esas prácticas violentas que se tienen en torno al barrismo, en torno a cómo asumimos la rivalidad. No solo lo llevemos al contexto del fútbol, la rivalidad está en todos, en intrínseca, en nuestras vidas y es como asumimos esa rivalidad. Ya luego con el trasladar del tiempo ya en la universidad creo que fue un pico importante para mí porque por medio del pensamiento crítico pude de una u otra manera determinar mi modo de accionar de una manera diferente. Es que va a ser mi papel en el estadio. Exactamente, pensarlo dos veces antes de actuar de manera violenta y entender que el estadio no puede convertirse en eso. ¿Y los dos están siendo de barras desde que van al estadio? Primero es uno hincha y se va graduando y se va graduando hasta convertirse en barrista. No, mira, el caso específico mío... Y ya vamos a recibir una llamada. María Alzate no nos vaya a colgar. Nos responde Juan Pablo y la saludamos. Cuento un caso específico y pues algo curioso y es que el primer partido al que asistí fue en el 97, en diciembre, nacional jugada contra River Plate. Me llevó mi mamá de brazos y justamente ese día nació la borra a los del sur. A partir de ahí siempre asistí al estadio con mi papá y mi mamá a la tribuna oriental. A la tribuna sur, digamos que apenas vengo asistiendo desde 2012 por una cuestión de que mi papá moría hace un tiempo, entonces la economía tampoco estuvo muy bien en la casa y entonces empecé a asistir a la parte popular del estadio. Y finalmente, algo que siempre miraba desde oriental era a los grupos instrumentales, al grupo de los del sur, a la banda de los del sur. Entonces siempre me gustó y pues se presentó una convocatoria, empecé a asistir y digamos que a partir de ahí estoy en este grupo desde 2014. ¡Ah, qué belleza! Bueno, desde un lugar vio el otro lugar y ahora es feliz en los del sur. María Alzate nos llama desde el barrio Alejandro Echavarría. María, adelante, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué tienes para contarnos hoy? Aló. Aló, si te escuchamos, María. Bueno, mami, para comentarles pues que feliz por este programa que estoy viendo, muy motivada pues por ver a mi líder Michael ahí sentado. Entonces no hay que preguntar de quién es Inche María, ¿cierto? Ya nos vamos haciendo una idea. Estoy como un poquito nerviosa. Nada, tranquila. Para felicitar primero que todo a Michael, sabes que soy líder de la herencia roja, nos has enseñado demasiado y que no, que estamos de acuerdo con lo que están haciendo y que cada vez esto mejore mucho más. Ah, bueno, María. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos hijos, entonces esto va a transgeneración tras generación. Y María, tiene toda la razón. Y María está emocionada. ¿Qué cosa es con la María? No, gran amiga de la barra. Sí, sí, sí. Muy participativa y un abrazo bien grande para ella. Tan linda María. Siempre entregada ahí con su barra de herencia roja al Deportivo Independiente de Medellín. Qué bien. Gracias a María por llamarnos. Ustedes también se pueden comunicar al 268-6033. Y la pregunta es, ¿usted qué haría para mejorar la convivencia en el fútbol? Son las 9 de la noche, 28 minutos. Vamos a hacer una pausa muy corta para mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando de la cultura del fútbol en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Cultura del fútbol, hoy nuestro tema en Punto de Giro. La línea sigue abierta, 268-6033, para que nos cuente qué cree que está haciendo usted o qué se debería hacer para mejorar la convivencia en el fútbol. Nos está acompañando hoy Mateo Escobar, coordinador del proyecto Cultura del Fútbol, y dos de los barristas, uno de Nacional, otro de Medellín, que además tocan instrumentos en esas imágenes que veíamos antes de entrar, luego de los mensajes institucionales, uno toca el saxo y el otro toca... Bombo. Bombo. O sea, tenemos además de barristas, tenemos dos artistas, músicos aquí en el set. Este tema de Así Suena el Fútbol es una de las cosas que más se resalta de este programa, Mateo. Sí, claro. Este proyecto de Así Suena el Fútbol es un proyecto que creo que sale de la iniciativa de las mismas barras también y de la alcaldía del acompañamiento que hemos hecho con ellos de tratar de buscar otras habilidades dentro de quienes hacen parte del barrismo y cómo podemos explotar ese tipo de actitudes y actitudes que tienen ellos alrededor de un arte. Eso no se había visto en ninguna parte, ¿o sí? ¿O eso ya realmente se había visto en alguna parte del mundo? Creo que es la primera vez que tenemos un espacio de esos, pues, tanto en Sudamérica como en el mundo, pues, porque no tenemos como un espejo o un ejemplo que mostrar alrededor de eso. Recibamos una llamada, Mónica, que tenemos y luego nos cuentan cómo fue el ensayo para ese concierto del Parque Bolívar. La preparación, que seguramente no fue muy sencilla. Vamos a saludar en el municipio de Itagüía a Elber Restrepo, que nos llama a esta hora. Elber, buenas noches. Bienvenido a Punto de Giro. Muy buenas noches. Bienvenido. Cuéntenos qué tiene para opinar sobre este tema hoy de la cultura del fútbol y el aporte que usaría para mejorar la convivencia en él. Sí, muchas gracias. Soy comerciante del Estadio Atanasio Virardo, hace 30 años. Adelante, cuéntenos, ¿cómo se vive este tema de la cultura del fútbol? Usted que está desde ese escenario del comercio, afuera. Sí, primero que todo agradecer a la administración, a Mateo Escobar y los barristas por su disposición para el cambio. Yo soy un padre y abuelo. Y en mi familia tengo hinchas del Nacional, del Medellín y a todos los quiero por igual. Tengo amigos, tengo. Entonces, veía la violencia que se presentaba en el Estadio Atanasio Virardo anteriormente, pues con mucha preocupación. Anteriormente se pensaba dos veces para ir a trabajar. Ahora la situación ha cambiado y ya hay más tranquilidad. Elber, gracias por ese aporte tan valioso que usted nos da a esta hora en punto de giro. Un saludo a toda la gente también en el municipio de Itagüí que nos ve. Y ese aporte que decía Elber, me da pie para preguntarle a Mateo. Este tema del cambio de conciencia en la cultura del fútbol no es solamente de los barristas. Va de la mano de los jugadores que están en el campo, de los directivos, de los comerciantes que están afuera, de todos, del empresariado, por ejemplo, incluso desde los mismos periodistas deportivos. Es todo un ecosistema. El fútbol es un ecosistema donde hay participantes del mundo privado, del mundo público y de la ciudadanía como tal. Creo que es uno de los grandes logros de tener esa sinergia, esa articulación entre todos. Un saludo para Elber, que sabemos que es un comerciante del estadio con quienes hemos trabajado también incansablemente por recuperar todas esas dinámicas de negocio que hay alrededor del estadio y con quienes también hemos hecho proyectos alrededor de la cultura del fútbol. Transmitimos el mundial en una de las plazoletas y espacios que hay. Con todos los comerciantes que hay alrededor del estadio y con ellos también hemos venido trabajando y construyendo esa cultura del fútbol porque como bien tú lo decías, hay muchos actores alrededor que de pronto olvidamos. Entre ellos los vendedores de adentro del estadio, los que están afuera, toda la dinámica de comercio que hay alrededor de un partido de fútbol. Por eso cada que un equipo antioqueño llega a una final, tenemos que magnificar. Se acabó el comercio para un montón de personas que hay alrededor del estadio. Se acabó casi que el año para quienes viven alrededor de eso. Entonces creo que los barrisas también son muy conscientes de eso. Aunque muchas veces hagan fuerza para que pierda el uno o gane el otro, creo que todos deberíamos de apuntar a eso, a que siempre los equipos estén en finales. En 2016 nos tocó Medellín campeón, nacional campeón y creo que fue una de las dinámicas donde masificó más el tema del comercio y la asistencia dentro de la tabla. Esa es la fuerza que empieza a hacer la gente en el comercio para que lleguen los equipos a la final. Y por ejemplo, cuando no estaban en el clásico los dos, la gente que dejaba de ir al estadio, además triste, desmotivado, porque sencillamente no podían ir. Nos llaman nuevamente desde Itagüí, Santiago Incapié. Santiago, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, mil gracias. ¿Qué nos querías contar hoy? Bueno, primero pues obviamente saludar a los muchachos que están allá. A Mateo, que obviamente sabe quién soy yo, al viejo iPhone, compañero mío de la Murga. Y bueno, no, simplemente como dar mucho un parte o un punto de agradecimiento a la alcaldía local por permitirnos pues nuevamente ganar estos espacios en los cuales para nosotros siempre ha sido como nuestra pasión y es nuestro sentimiento de estar en la tribuna alentando día tras día, noche tras noche, bueno, cada momento o instante. Yo lo que pienso más que todo en estos momentos para hacerle un cambio como a la ciudadanía es que la gente debería empezar a cambiar como el estigma del barrista. Eso es más que todo lo que se debe buscar y eso se debe generalizar por parte de Cultura. Yo sé que hemos avanzado mucho pero yo creo que queríamos ser más fuertes en ese tema porque realmente cuando uno sale de la ciudad o de pronto el entorno fuera del estadio hay personas que nos estigmatizan por de pronto lo que ven o lo que muestran los medios mientras no se dan cuenta de los lugares o la posición de todo lo que hemos compartido y hemos hecho nosotros con esta alcaldía local más el apoyo que tenemos de parte de ellos. Simplemente es como ese concepto y de pronto para cambiar como nosotros por el término del fútbol tendríamos que tener de pronto una conciencia como con las autoridades locales que nosotros también somos seres humanos cuando compartimos los espacios de la gente o de la avenida Centenaria como le llamamos nosotros los hinchas del Medellín que en la cual a veces nos hemos sentido un poquito reprimidos pero de todas formas son lunares muy pequeños y creo que hemos avanzado mucho por la fiesta del fútbol en estos momentos y muchas gracias a la alcaldía local Mateo lo sabe por el apoyo que nos ha dado y no, cada vez que hemos hecho los toques con la gente de los del sur siempre ha sido un buen aporte para la ciudadanía y de eso nos sentimos muy orgullosos nosotros. Mateo, Santiago también. Santiago hace parte de la Murga es compañero de Michael con ellos trabajamos Bueno, hay que escribirles los de la dicha que llame nos están ganando por este lado aunque hay algunos aquí por allá de nos atrás haciendo cara sí, hay que escribirles hay algo que él decía y que se está logrando de hecho desde el lado periodístico es muy importante ya uno no escucha o por lo menos no lo escucha tanto el término barras bravas que barras bravas es tan internacional o que se ve en el estadio es más, dice la gente qué espectáculo tan lindo está haciendo la barra brava ni siquiera se debería ya utilizar ese término porque eso es precisamente lo que se está tratando cambiar entre otras la forma de llamarlo Creo que quienes deberían de hablar de ese tema sería Juan Pablo y Michael que siempre ellos han trabajado ese tema de transformación del barra brava por el barrista social Pero a usted le gusta el fútbol Sí Claro, evidentemente He sido futbolero toda la vida ¿Cómo ha sido ese trabajo, Michael? No, pues mira Colombia es un país muy pluralista y tiene una identidad propia en el tema del barrismo y en otros aspectos y a nosotros nos da rabia un poco sí que nos llamen barra bravas porque el contexto argentino es totalmente diferente al contexto colombiano y aquí hemos venido trabajando por cambiar ese concepto por algo que denominamos barras populares barras populares en el sentido de que llevamos un sinnúmero de cantidad de personas al estadio de diferente raza de diferente credo de diferente religión, etc. y no todos estamos tan ceñidos como otros tipos de barrimos del mundo por ejemplo los ultras en Europa todos son calvos todos son acuerpados y todos tienen una ideología política clara mientras que nosotros tenemos otro tipo de variedad diferente y nos gusta pues que empecemos a diferenciar dos aspectos y lo de Santi pues también aprovecho para darle un saludo bien grande y bacano hacer media lo que él dice que no todo ha sido color de rosa la verdad también hemos tenido algunos baches algunos tropiezos en el camino esto no es un proceso que se puede alcanzar de la noche a la mañana yo creo que la convivencia no existe una receta clara que digamos que esto puede funcionar en todos lados sin embargo el empeño el amor que tenemos hacia la ciudad y también el compromiso que hemos asumido como barras con el acompañamiento de la administración ha logrado que esos baches los logremos resolver de la debida manera yo creo que el nivel de madurez de un proceso de estos no se debe medir en que no sucedan dificultades sino por el contrario en la capacidad que tenemos para poder resolver esas dificultades que suceden y acontecen y se puede medir también Michael con la cantidad de hinchas que cada vez se van sumando más a la estrategia se van uniendo porque se dan cuenta que ese evidentemente es el camino para poder vivir el fútbol como ustedes lo decían ahorita en paz Juan Pablo nos queda un tema pendiente antes de ir a los mensajes institucionales el día así suena el día así suena así suena el fútbol que lo tenemos también pendiente porque tenemos los músicos claro además y el de la participación femenina era el que le quería hacer en este momentico si quiere Marcela después de comerciales hablamos de ese tema musical la participación femenina en las barras cuéntenos cómo es un poco ese rol de las mujeres que son fanáticas que asisten que también participan en estos procesos digamos que esto es un tema de sumarse y digamos que lo más notorio dentro de una barra cuando hay líderes masculinos es básicamente la iniciativa propia digamos que los del sur este fue un tema incluso que se conversó aquí también en este programa en el que las mujeres digamos que tampoco es que se hayan sumado mucho o hayan personas que lleven muchísimo tiempo pues tratando de liderar algún tipo de proceso sin embargo la barra misma reconoce que tiene digamos un tema de deuda con la mujer dentro de la barra digamos los procesos en los que mayoritariamente ellas participan son los de Navidad Verdolaga son proyectos de entregar unos regalos en comunidades poco favorecidas lo social exacto digámoslo también entonces digamos que en este punto es donde mayoritariamente ellas se han sumado bueno pero también hay muchos en el estadio y las ve uno trabajando toda la semana en todas las actividades que realizan y llegando a acompañar al equipo desde muy temprano y a bailar y a cantar en el caso nuestro por ejemplo en la Murga tenemos aproximadamente 11 mujeres que participan activamente en nuestro grupo y como lo dice Juan Pablo las condiciones están dadas solo falta que la mujer se empodere un poco y asuma ese papel de liderazgo que tanto se reclama y esperemos que las mujeres se animen y sigan ganándose a pulso ese papel protagónico en la barra y no solo las veamos como las personas de compañía sino por el contrario como una participante activa de la barra y que sin lugar a dudas es importante su labor y el desempeño el orden que ponen esa pujanza que tiene la mujer y la disciplina que muchas veces nos falta un poco a muchos grupos barristas ha sido importante que la mujer asuma ese papel cada vez más en escenarios que popularmente han sido tachados como masculinos esto es punto de giro vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos Estás viendo Punto de Giro Soy Luis Fernando Peláez me dedico a buscar un tesoro Yo soy Alejandra Estrada soy artista visual me dedico a la ilustración a la edición y a la museología Yo soy Alejandro Tobón artista plástico Ustedes llegaron como por el aire En Diálogos Metropolitanos de la mano de expertos aprenderás sobre las abejas un insecto polinizador vital para el ser humano serás testigo del rescate de un panal y conocerás experiencias productivas a partir de la miel Diálogos Metropolitanos este domingo a las 2 y 30 de la tarde Estás viendo Punto de Giro Así suena el fútbol lo veíamos ahorita y queríamos complementar ese tema hoy que estamos hablando de cultura fútbol en punto de giro y Juan Pablo que es de los del sur de Nacional ¿Cómo fue esa primera convocatoria y ese momento en que dijeron bueno vamos a hacer este primer concierto vamos a unirnos ustedes normalmente siempre se veían era de un lado a otro de hacia el otro lado y aquí les tocó sentarse ensayar mirar qué hace uno qué hace el otro ¿Cómo fue ese primer ensayo y esa primera aproximación? Mira Marcela esto es digamos que un tema de percepción vos lo ves solamente que nos vemos en el estadio y así lo es no resulta que nosotros también nos veíamos cuando había ensayos que ellos programaban su ensayo y nosotros también entonces los veíamos de pronto pasar por ahí cerquita alrededor del estadio y precisamente pues digamos que ustedes no lo tienen en cuenta ¿cierto? esto es un proyecto que ha llevado muchas etapas inicialmente hubo un enfrentamiento musical lo digo entre comillas que fue digamos promovido por la misma alcaldía de llevarnos los dos a una cancha y poner uno acá otro acá menos de 10 metros y decir como vea y enfréntense musicalmente ¿Pero ustedes lo planearon así Mateo? ¿Qué dijeron? Yo creo que Juan Pablo le dieron la vuelta totalmente porque no nos enfrenten entonces ahí Juan Pablo Ah bueno sigan, sigan me emociona el nacimiento de la historia Entonces digamos esto fue me recuerda en San Javier en la cancha de la nube en Santa Mónica Ok bueno a partir de ahí luego tuvimos una reunión en la Secretaría de Juventud y hablamos pues varios temas y de cómo mejorar este proyecto entonces hay iniciativas simples de que no tenemos que enfrentarnos esto no es un comparativo esto es para que la gente lo disfrute y podamos dar un mensaje que por qué no nos enfrentamos de manera física con violencia entonces lo tenemos que hacer con música que es un tema que repito desde percepción pues de la gente que está un poco externa y pues igual se le han hecho pues varias mejoras también hubo otra propuesta de que a la entrada de los conciertos entráramos como unas bandas marciales que es algo un poco militar desde desde la parte musical pues a nosotros no nos parecía nos parecía mucho mejor entrar con un tema colombiano que es muy popular en todo el mundo que se llama Moliendo Café y que la canchan la cantan casi todas las hinchadas entonces aquí pues ha sido un proceso de conocernos de bajar un poco la guardia y de decir no listo hay que trabajar sin llevarlo a los extremos de que vamos a ser entonces hermanos vamos a ser amigos no cada quien en su lugar somos rivales pero entendemos de que debemos trabajar por una causa justa antes de saludar a Magdalena que nos llama desde el municipio de Caldas ustedes empezaron a interpretar los instrumentos que interpretan desde que entraron al tema del fútbol o desde antes o surgió ahí anteriormente pues en el tema del fútbol mi primer acercamiento con el tema musical fue en la murga del indigente y fue con el instrumento de percusión sin embargo luego en un proceso fue que tuve el tema de los vientos pero si generalmente con el tema del fútbol y cuando uno une la pasión por la música con la pasión hacia el equipo que uno quiere el resultado no puede ser otro porque fórmula ganadora y Juan Pablo que si la música el instrumento que interpretas ¿cuál es? el bombo el bombo ¿fue a partir del fútbol o desde antes? ah bueno yo iba al estadio con el grupo donde yo vivo que es de Caldas entonces ahí siempre iba tocando el bombo en el bus porque se sacaba pues un bus y dos por partido y digamos que cada que iba al estadio como que me aprendía los remates que llevaba la percusión en el estadio y pues ahí fue donde se empezó pues ese proceso magnífico y Caldas desde ahí y le confieso que a mí esto me alienta mucho porque yo tengo un niño pequeño de dos años que es un hincha en potencia literal y me alegra mucho escuchar estos testimonios para que mi hijo de ese paso también entrara al estadio con su papá Magdalena Santamaría desde Caldas bienvenida a Punto de Giro hola buenas noches un abrazo Juan Pablo yo me siento súper orgullosa de que usted esté allá de que esté representando pues al equipo en ese bonito trabajo que él hace porque realmente es un trabajo en el que él pone demasiado empeño me siento muy orgullosa y sobre todo ver que los jóvenes verlos a ellos ahí esos jóvenes con ese espíritu pacifista con ese espíritu tan aguerrido luchando por los sueños en lo que concierne con el deporte me parece que eso es un ejemplo muy bonito y que busquemos también la convivencia que busquemos la fraternidad entre nosotros eso realmente es muy bonito ante dos equipos tan importantes nuestra familia ha sido hincha del nacional ese es el legado de mi papá y me siento muy muy orgullosa Juan Pablo un abrazo de verdad estamos emocionados Magdalena usted decía de Juan Pablo ¿cierto? y usted en algún momento sintió temor de que Juan Pablo estuviera ingresando al estadio y ahora ¿cómo ha sido estos últimos años de él con esta como le decía usted esta actividad tan pacífica que desarrolla el interior del estadio? ¿Y? Magdalena sí me da mucho que él estuviera de la barra los del sur si te lo digo así te lo digo sinceramente pero luego ver ese proceso de evolución porque realmente es una evolución que tuvo los del sur que tuvieron los del sur y mira cómo ha cambiado la imagen a lo largo de todos estos años realmente es un panador y es muy bonito y yo creo que es digno de imitar y de mostrar y todo ese trabajo con la música realmente es una cosa que es muy bonita y que genera lazos de fraternidad Gracias a Magdalena Santa María desde Caldas ella lo decía evolución en el fútbol y en ese comportamiento que tenemos al interior Mateo la parte de la ciclada ciclopaseo ¿cómo lo llaman exactamente en qué consiste? ¿siempre es antes de un clásico o se ha hecho en qué oportunidades? Bueno no varias veces antes de los clásicos nosotros lo que hacemos son buscar estrategias donde podamos encontrar más hinchas y ponerlos en el mismo contexto no en el estadio sino en diferentes territorios cuando empezamos esas estrategias lo primero que hacíamos era jugar unos mini clásicos en algunos barrios de la ciudad de hecho Juan Pablo ahora mencionó el de la cancha al Danubio en Santa Lucía y ahí hemos encontrado como un montón de actividades territoriales que nos han dado en la ruta para poder hacer diferentes acciones hemos hecho ya más de 7 8 mini clásicos dentro de la ciudad en diferentes comunas con participación de gente de la misma comunidad de participantes de las barras el alcalde ha jugado ha jugado el general de la policía entonces como ponemos todos en contexto esos actores que siempre van al estadio pero en otro territorio de hecho después hicimos el clásico más largo de la historia que también fue otro como espacio que movilizó demasiada gente el partido quedó 58-57 por un gol gano los hinchas de nacional que yo también soy hincha de un nacional Michael me va a regañar pero bueno ahí hemos hecho diferentes estrategias aparte de eso hemos hecho la ciclada así suena el fútbol hemos hecho murales en el deprimido de San Juan con la 80 hicimos hace poco también unos murales dentro del estadio en una galería urbana que se hizo a través del Inder y que además incluimos el tema de los hinchas y bueno ahí hemos hecho otras estrategias que han salido como la clase ciclada que también fue otra estrategia que lo mismo que digo siempre son estrategias que siempre pensamos con las barras venga ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer para que en este clásico nos podamos juntar antes generar una conciencia y una confianza para que la gente cada vez vaya más a un clásico que en realidad es la fiesta más grande del fútbol que creo que hay en nuestro departamento y que somos la única ciudad de Colombia que tiene el clásico con las dos hinchadas presentes alentando dentro del mismo espacio Mateo ¿y qué viene a futuro? ¿algunas estrategias puntuales que nos pueda compartir para este año y también que quedan incluso para administraciones futuras para que se sigan desarrollando? usted ahorita nos decía que en los próximos clásicos que vienen piensan intervenir a las afueras las 74 y las 70 respectivamente ¿qué piensan hacer ahí por ejemplo? Bueno lo que queremos hacer es con los clubes Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín con las barras populares y las barras organizadas que aquí no están las barras organizadas que son UANALIA SOBDIM que es un montón de grupos que hay en Oriental y Preferencia insisto y en las otras tribunas donde no están ellos con ellos vamos a hacer unas ferias alrededor de estos espacios con el objetivo de mostrar los emprendimientos que hay en las barras todas las capacidades artísticas y culturales que hay alrededor tener un espacio previo al clásico donde podamos juntar tanto hinchas de Nacional e hinchas del Medellín en esos espacios que ellos siempre conviven es cambiarle un poquito la dinámica a esos espacios que han sido como de fiesta por así decirlo pero donde también ha habido muchas problemáticas en temas de consumo lo repito en esos espacios y que los vecinos del sector no lo han manifestado y nosotros hemos tratado de canalizarlo además de eso seguimos apoyando los proyectos que tiene cada una de las barras donde hay tratar de constituir cada una de sus empresas y hacerle a través de desarrollo económico un acompañamiento empresarial en todos los campos de negocio que tienen que son desde sus logísticas los muchachos tienen logísticas que van siempre al estadio y que trabajan para conciertos para eventos sus empresas audiovisuales que tienen también dentro de las barras mismas las tiendas barristas los proyectos sociales que tienen como ese aguante musical y con la pelota en la cabeza que son los más emblemáticos que tienen y bueno otro tipo de estrategias que nosotros tenemos en formación cuando hicimos lo de los murales muchos barristas nos manifestaron queremos aprender a hacer graffiti queremos hacer un graffiti más en nuestro barrio entonces vamos a tener una formación como en ese tema formaciones audiovisuales y otras formaciones que seguiremos trabajando durante este año Mateo ya para despedirnos ustedes antes de un clásico ustedes son como los voceros los mentores también de las mismas barras que le dicen a los barristas que no puede pasar o sea donde nos puede ir la mano en esto porque no nos podemos tirar en la batica de cuadros como decimos cuando nos han dado tanta confianza y nos han entregado nuevamente el estadio de los dos la misma pregunta para los dos ustedes cuál es la recomendación que hacen para que esto pueda seguir y con el éxito que se está realizando mira Marcela nosotros tenemos la verdad una herramienta muy importante y es ese colorido y ese carnaval que tenemos en las tribunas entonces ahí defogamos todas las energías es dejarla toda en los 90 minutos en la tribuna para que sea cual sea el resultado ya lleguemos para nuestras casas a esperar nuestras familias y lleguemos allá sanos y salvos entonces la idea es que utilicemos esa herramienta que tenemos del folclor y dejemos ahí la rivalidad en esa cancha sea cual sea el resultado alguien nos espera en la casa definitivamente coincido con Michael y es en el tema de que debemos de promover la fiesta la parte negativa pues eso va a haber personas que inflen una cosa muy pequeña pero definitivamente nosotros dentro de las barras siempre debemos promover el colorido el aliento y no importa pues hasta el insulto en la tribuna es algo que hace parte digamos del folclor del folclor Mateo Escobar coordinador del proyecto cultura del fútbol gracias por acompañarnos a Michael a Juan Pablo los barristas los hinchas por el momento el 17 de marzo que les vaya muy bien hasta esperar la otra fecha ya veremos que pasa a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Punto de Giro en 8 días Marcela nos volvemos a encontrar así es feliz noche que descansen